Sexy esposo sepamos despertamos temprano son las 7 de la mañana buenos días Buenos días Es que pusimos los niños No, no, no No Hola Gracias Vamos a ir . Walking with lion Pedir con los lions No sé ¿No? No No podemos entrar con nada Así que tenemos que meter nuestras cámaras y celular y todo No voy a poder vloggar adentro No vlogging Thank you Thank you Tomamos fotos Sa진 기다리는 중 Begopa Hamborguer 기다리는 중 Easy Easy Oh, there's water in this way So, we're taking a water So, it's so early Wow Wow Are we in Jurassic Park? Whoa ah nos vamos a subir a esto ahorita no sé cómo es pero bueno pero miedo oh my god oh my god don't work don't work wow seven hours and a half of safari new hotel let's go how are you? good thank you very nice llegamos a nuestro segundo hotel thompson 우리 여기 이틀만 더 있을까? wow this is nuestro view blue blue and we've got we've got we've got we've got this is la parte de enfrente donde estoy viendo pero miren atrás wow 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 no 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 private pool no 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 o no no Miren, aquí tenemos esta parte afuera del cuarto para sentarnos y ver esto. Literal, ayer, Nams y yo cuando llegamos a este hotel, aquí es tan diferente que el otro hotel en donde estábamos, en Mauricio, antes. Antes estábamos más por el norte de Mauricio, ahorita estamos más por el sur de Mauricio. Pero aquí, literal, no hay viento, el clima es perfecto. Ayer todo el tiempo estábamos diciendo que nos queríamos quedar una noche más, por lo menos, pero no podemos cambiar de la nada así. Pero está bien, vamos a disfrutarlo al 100% mientras que estamos aquí en los últimos días. Hoy vamos a estar haciendo algo súper, súper emocionante que he estado esperando tanto para hacer desde Corea. Y vamos a estar subiéndonos a un helicóptero. Nunca en mi vida me he subido a un helicóptero, nunca, nunca, nunca. También es la primera vez para Nams subiéndose a un helicóptero, estamos muy emocionados para eso. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Lo que estamos viendo el helicóptero, las 7 colores. 7 colores del helicóptero. Si, ya ves la helicóptero, es muy מא�cilla. Se ve la helicóptero en la helicóptero. Ah, de helicóptero, la helicóptero. La helicóptero, la helicóptero. ERIEN, luarina, la helicóptero. Experiencia, 10 del 10. Es doentes. Tanning. ¡Suscríbete al canal! 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 Y nos vamos a Dubai para hacer escala Esta vez no nos vamos a quedar en Dubai Lo escala unas horas Y de Dubai a Seoul Vamos a ir a nuestro nuevo hogar Oh, aquí tenemos Damsi que aquí, ¡cook! ¡Dasi osa! Beautiful Amazing, Mauritius Hi Good, thank you We're okay, we're waiting for our driver I'm feeling sick Ayer nadamos hasta las 2 de la madrugada A primer mensaje de contacto Nos estaban dando shots Y cocteles ayer Bueno, a mí más que nada Dangerous Pero bueno, let's go, ya nos vamos This is the end of our honeymoon Goodbye, honeymoon You have everything Yes Your passport, your phone Yes Llegamos al aeropuerto Y Traté de buscar Mi cámara Y me dijeron Que no encontraron Nada En nuestro avión Ya solo nos falta una hora Para abordar Me la pasé increíble Con mi esposo En nuestra luna de miel Aquí en Mauricio Y también Dubai Pero ya es hora De regresar a la realidad Realidad Ya llegamos a Corea Y mi papá vino a recogerme Vamos a casa Mi casa Primero Nuestra casa Ya no es tu casa Casa de mis papás Vamos a cenar Y ya nos vamos luego a nuestra casa Lo primero que quiero hacer es bañarme inmediatamente Si vieron todos los videos de mi boda De mi luna de miel Hasta aquí Gracias Espero que lo hayan disfrutado mucho Y nos vemos en el siguiente vlog Adiós Gracias